El show va a ser el 12 de marzo en el Teatro Bar de La Plata Va a estar abriendo el show un queridísimo amigo y músico excelente Alfredo Pería con su proyecto Pería Dos Monos Dos Monos Y bueno, es el debut oficial Estuve tocando en el aniversario de La Plata el año pasado Pero bueno, esta es la presentación que va a marcar el debut Aparte presentando nuevas canciones Un poco del material que me acompañó toda mi vida Y algunas interpretaciones Porque a mí me gusta la faceta de intérprete Me voy a tirar a cantar una canción en portugués Que me gusta mucho Y algunas canciones de mi legado familiar De mis tíos Así que bueno, va a haber un poquito de todo Va a estar bueno Todo recae en uno Si bien la banda me manejo más o menos con los mismos músicos que siempre estuve Pero bueno, salir con tu nombre, Febe Moura Y a la cartelera ya es fuerte Ya era fuerte mi nombre Cada vez que me mencionaban Y ahora bueno, dije bueno Me voy a amigar con mi nombre Y lo voy a poner en cartel Así que bueno, salimos con todo Las presentaciones que tuviste fueron al aire libre ¿Cómo es esto de volver a un teatro? De encontrarte con el público Bueno, ahí está el desafío Este preestreno que tuvimos Fueron presentaciones al aire libre Distintas Pero bueno Fueron un poquito marcando el camino de la banda Como para llegar bien afiatados al teatro Y siempre en un lugar cerrado Bueno, está el tema de las acústicas y todo eso Pero el teatro bar es un lugar hermoso Para escuchar música Y hermoso para tocar Ya hemos tocado ahí Y la verdad la hemos pasado bien Y lo que tiene el lugar cerrado Es que te permite Y el escenario Te permite una puesta de luces Visuales con pantallas Así que bueno Eso también estoy ansioso por que suceda Los 12 de marzo en el Teatro Bar A las 21 horas Va a abrir el show Alfredo Pería Con Pería Dos Monos Y la entrada la pueden sacar De miércoles a sábados De 15 a 20 En la boletería del teatro O si no Entran a Platea.net Y la pueden sacar ahí Que ahí van a tener un descuentito Si la compran en el día del show Por ahí sale unos pesitos más caras Así que las anticipadas Tienen un beneficio Así que las